Los títulos del diario 1. Los títulos de arriba destacan algunos puntos desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Porque Manuel Gainza fue uno de los precandidatos a intendente, un muchacho muy joven, ahijado político de Elisa Carrió. Cuando Gainza logró el 14% de los votos en la interna que perdió con Sergio Barisco, actual intendente de Paraná, quien revalida en la interna de Cambiemos su candidatura. Hay que recordar que Adán Bal, que es el actual vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, también compite por la intendencia capitalina, bueno, sacó cerca del 40%, por ende, es quien hasta ahora sería el próximo intendente de la ciudad de Paraná. Por supuesto, 23 más 14, estamos casi en un 38%, 37% para ser más concreto. Ganaría de todas maneras en la elección general de junio Adán Bal, por lo que el intendente actual, que está complicado, vos sabés judicialmente en la ciudad de Paraná, hablamos de Sergio Barisco, quedaría ya fuera de juego. Igualmente vamos a hablar de lo que ocurrió a nivel provincial, porque el caudal electoral de Bordet apabulló a sus competidores. Más de la mitad de los sufragios de los entrerrianos fueron para el gobernador. A ver, bajame un poquito más, por favor. Al cierre de la edición del día de hoy del diario 1 de la provincia de Entre Ríos, la capital entrerriana, el mandatario llegaba al 58% de las adhesiones, lo que consolida así sus aspiraciones de renovar el mandato. En cambio, en tanto, Atilio Benedetti quedó muy atrás, con el 34% de los votos, incluso perdió en su propio distrito. Escasa difusión de los datos, por diferencias, el centro de cómputos brindó poca información vía internet. Recordamos que en la elección del 2015, Gustavo Bordet le ganó por casi votos contados con los dedos de una mano a quien era el candidato en aquella época de Cambiemos, el ex trabajador rural y actual senador por la fuerza oficialista, hablamos de Alfredo de Angeli, bueno, pasó de los votos contados con los dedos de una mano a casi un 25% de diferencia. Esto hay que estar muy atento porque en esta situación concretamente se nota la crisis por la que estamos atravesando y la realidad del macrismo puesta en esta elección, donde se jugaba mucho. Esto es la realidad. Por lo menos jugaban a no perder tan escandalosamente como ocurrió en Neuquén, como ocurrió en Río Negro. En un rato vamos a hablar de Córdoba también, porque allí el peronismo recuperó más de 20 intendencias. Cresto es el intendente de Concordia. Vos sabés que Gustavo Bordet, actual gobernador, fue intendente dos veces de Concordia, bueno, le ganó la pulseada a Azueta y en las generales enfrentará a Niés. Hubo interna en el peronismo de Concordia, lo ganó el actual intendente Enrique Cresto, el actual jefe comunal, superó por 10 puntos al opositor dentro del mismo peronismo, que aparecía con mayor fuerza. El Frente Justicialista, escuchá este número, se llevó el 70% de los votos. Cambiemos, llegó a las PASO con lista única. En Concepción del Uruguay, un Delfín de Laurito competirá con un poper ruralista. El PJ sumó el 52% y ungió a Martín Oliva para ir por la intendencia contra el titular de la Sociedad Rural de Concepción, hablamos de Juan O'Rico, de Cambiemos, que llegó al 25%. Realmente una paliza lo que ocurrió en Entre Ríos, en el día de ayer. Lo vamos a escuchar en un minutito al gobernador, a Gustavo Bordet, que habló al respecto anoche muy tarde. En Gualeguaychú, atención, porque en el Bastión del Sur se pintó todo color peronismo. Mi amigo Martín Piag, un abrazo grande, actual jefe comunal, trepaba al 52% de los votos, y cambiemos, con Javier Melchori, trataba de llegar al 20%. Bueno, allí está Laura Strata, actual ministra de Desarrollo Social de la provincia, junto a, y actual candidata a vicegobernadora, abrazada a Gustavo Bordet, al gobernador de la provincia, que logró algo impensado. 55, 35 dice acá, después se acomodaron los números, 58 a 32, más o menos, después vamos a estar ampliando la realidad. Bueno, aplastante fue el triunfo de Gustavo Bordet en estas elecciones PASO 2019 en la provincia de Entre Ríos.